Muy buenas tardes, desde las 6 de la tarde de este lunes, el municipio de Caldas no cuenta con el servicio de acueducto, luego de que gracias a la oportuna denuncia de la ciudadanía y de las cuadrillas de empresas públicas, pues se detectara la presencia de un químico en el acueducto de esta localidad, en el sur del Valle de la Burrá. Este es el panorama a esta hora, personas con baldes, canecas, todos esperando la presencia del carrotanque de agua para poder surtir el líquido a sus viviendas, para poder cocinar, para poder hacer las labores del día con el preciado líquido. Vamos a aprovechar a la gente por aquí con los buenas tardes. ¿Su nombre, por favor? Carlos de la Sal. Bueno, don Carlos, ¿cómo está la situación en Caldas? ¿Desde qué hora está haciendo fila? A horas de las 7 de la mañana. Empecé a arrimiar aquí, llevé un viajecito, pero me hace falta más. ¿Hace falta para qué el agua? Para el gasto de la casa, para el sostenimiento de los baños y para uno el aseo y todo en la casa. Muy bien, mire que la fila se va haciendo un poco cada vez más extensa. La gente sigue esperando la presencia del carrotanque de agua que les ayude a solventar esta situación que los tiene verdaderamente afectados por la escasez, por la ausencia del preciado líquido. Señora, buenas tardes. ¿Su nombre, por favor? Luciner González. Doña Luz, ¿cuántos de estos baldes necesita usted para consumir en el día? Mucho, porque es que el agua es muy necesaria. Mucha, mucha agua. Mucha agua, ellos siguen haciendo la fila. Mientras tanto, EPM ha anunciado que efectivamente encontró la presencia de una sustancia química, aún por identificar, por eso se tuvo que cerrar el tanque que abastece al municipio de Caldas y mientras tanto estas personas tienen que hacer fila. Por su parte, EPM ha entregado declaraciones de la situación que espera que mejore de aquí a finalizar la tarde. Estamos mirando cómo se realiza la intervención en el punto exacto del derrame, que implica una rocería, unos elementos de contención, hacer unos lavados con productos biodegradables y finalmente unos lavados con equipos de presión para garantizar que no haya más traces de ese combustible en la fuente. Son alrededor de 16.000 los circuitos interrumpidos en el abastecimiento de agua en el municipio de Caldas, mientras que hombres de empresas públicas de Medellín trabajan en la limpieza del tanque para poder tratar de restablecer el servicio de acueducto. Nosotros seguiremos pendientes de lo que ocurre aquí en Caldas. Recuerde que todo lo que pasa en Medellín, el Valle del Aburralo, es primero en Noticias Telemedellín. Feliz tarde.